Cada año, cientos y cientos de personas se reúnen en el Capitolio del Estado al comienzo de la nueva sesión legislativa para promover y apoyar la vida de los bebés por nacer, y hoy no fue la excepción. Esto lo hacen muchas personas reuniéndose con sus senadores y representantes estatales y hasta el gobernador del Estado entregándoles rosas que representan la santidad de los bebés no nacidos.